y consigamos una a ver mochila escolar, meh, la misma que tengo y este se metió aquí en la de comidas, ¿no? es que miren lo que sigue habiendo acá adentro es que miren lo que sigue habiendo adentro eso es lo que puede pasar cuando cuando le pegan a uno pero a veces lo tumban a uno y es más peligroso este es el que necesito, señor quieto, satanás ese golpe estuvo bueno pero tiré a dos, pero no los puedo rematar más de 4 es peligro